Aunque realmente la primavera astronómica todavía no ha comenzado, en Albacete ya se perciben los primeros efectos. El calorcito, en el ambiente sobre todo, la temperatura, la alegría del sol, en todo. Parece que ha mejorado un poquito, llevamos unos días que está mejor. Se nota que ya hay más luz en el día y yo que sé, que me gusta más la primavera del calor que el invierno, por supuesto. Y es que este jueves estrenamos Estación. Para ser exactos, el equinoccio de primavera comienza a las 5 de la tarde y 57 minutos. Durante esta primavera se producirán dos eclipses, Marte brillará más que nunca y el sol saldrá antes cada día. Y es que hay momentos únicos que solo se viven en primavera. Se nota porque enseguida las terrazas están a rebosar. Hay crisis presa, da igual, cuando llega la primavera hay que salir a tomarse unas cañas. Mi hijo la semana pasada se asomó al balcón y ya me lo dijo, que quería caracoles, así que... No tengo alergia a nada, entonces a mí... Ya lo único que le tengo alergia es al invierno. Un cambio de estación que llega en el momento perfecto. Hoy se celebra el Día Mundial de la Felicidad y precisamente eso es lo que se respira entre los albaceteños. Cuando llega la primavera ya es otra alegría, ¿eh? Que la gente se anima. Parece que el sol le da ánimo a salir. De hecho, si te fijas por aquí, toda la gente que pasa, todo el mundo está más contento y están buscando parejas nuevas porque están hartos de las parejas del verano. Y no solo es una cuestión metafísica. Con la primavera, nuestro cuerpo experimenta cambios. Suben las temperaturas y cambiamos de hábitos. En cierto modo, la primavera nos altera. Sangre altera, ¿qué dices? Sí, es verdad, porque nos levantamos con muchas ganas. Ya no es que la sangre se te altere, sino que te sientes mejor. Para los mayores ya no altera ni la sangre ni nada. A mí de momento no me la altera, pero bueno, si dicen eso, puede ser. Para el cambio de hora habrá que esperar al domingo 30 de marzo. Y para que las cascas regresen al paseo de la feria, algo más de paciencia por el momento. Disfruten del día y recuerden que en Albacete ya es primavera.